¿Cómo filtrar una galería de SharePoint con columnas de texto sin advertencias de delegación? Seleccionando nuestra galería, nos iremos a la propiedad Items. La función que utilizaremos es la función Filter. La sintaxis de esta fórmula es primero indicarle cuál es el origen, es decir, nuestra base de datos. Para fines de este ejemplo, mi base de datos se llama Filtros. La segunda parte de la función Filter es la prueba lógica, que aquí es donde vamos a indicar bajo qué condiciones queremos filtrar nuestra información. Por lo tanto, nos ayudaremos de la función StartWith, que básicamente esta función lo que hace es buscar una cadena de texto en alguna columna específica de nuestra base de datos. Por lo que en su sintaxis es necesario indicarle en qué columna de nuestra base de datos vamos a ir a buscar ese texto. Y la segunda parte de la sintaxis de la función StartWith es indicarle qué cadenas de texto estamos buscando, que en este caso se refiere a ir a buscar lo que nosotros tengamos en nuestra cadena de texto, que para mí el controlador se llama TextInput1 y para poder específicamente acceder al texto, tenemos que utilizar su propiedad .text.